La alumna Michelle Alejandra González Villarreal, de la unidad Chepevera, va a interpretar el tema de Because You Loved Me, de Celine Dion, que nos viene a interpretar de una manera excepcional y recibámosla con un fuerte aplauso. La alumna Michelle, de la unidad Chepevera, La alumna Michelle, de la unidad Chepevera, La alumna Michelle, de la unidad Chepevera, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!